Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vídeo con Ricardo Mancilla. Este día quiero compartirles a ustedes un vídeo que ya varias veces lo hemos hecho en el canal, pero Gabriela Urrutia nos escribió y nos dijo de que estaba embarazada y que estaba deseando que hiciéramos guarachas. Entonces vamos a hacer unas guarachas y de paso vamos a hacer también unas peperechas. Y quiero mandar un saludo hasta Honduras, a Juan Martínez que nos mira de Honduras y nos dijo que lo saludáramos. Juan, gracias, eso quiere decir que nosotros siempre leemos los mensajes de ustedes. Así que este día vamos a hacer, como les decía, las guarachas, pero también vamos a sacar unas peperechas que es de la misma masa. Para esto les voy a enseñar lo que yo voy a ocupar. Quiero enseñarles a ustedes las cosas que yo ocupo. Esta es una báscula, esta es una báscula digital que me encantaría que en algún momento ustedes pudieran comprar. ¿Por qué razón? Nosotros la báscula aquí marca una libra con 90 onzas, perdón, cuando usted quiere empezar su báscula, tiene que ponerla de cero. Como yo necesito un recipiente. Perdón que les estaba hablando y no había enfocado bien la báscula. Vamos a bajar un poquito la cámara. Ahora veamos. Ahí está. Quiero que vean la báscula. Para empezar nosotros tenemos que poner a cero nuestra báscula y pesar nuestros ingredientes. Para esto necesito un recipiente donde poner la harina y pongo este. Pero ahí la báscula ya nos está dando peso y nosotros necesitamos empezar de cero. Para empezar de cero nuevamente ponemos a cero nuestra báscula y ahí está cero. Como ustedes pueden darse cuenta es bastante fácil ocupar una báscula y sobre todo la utilidad que le va a dar a su producto terminado va a ser grandioso. Si usted quiere hacerlo en tazas vamos a empezar echando las tazas en el recipiente. Si usted se fija no va apelmazado. Van dos tazas, tres tazas, cuatro tazas y ahora vamos a medir la última que serían las perdón a ti por ese error pero son cuatro tazas. Ustedes pueden ver lo que nos ha marcado la báscula es una libra ocho onzas. Cuatro tazas de harina, no hemos apelmazado nada. Yo quiero que se fijen de que toda la medida es exacta. Y sobre todo quiero que ustedes se fijen en que nosotros estamos haciendo también para que se nos faciliten las cosas las estamos haciendo en tazas y cucharadas. Ponemos sobre la mesa o donde usted vaya a trabajar. Hacemos un mollito en el centro como siempre. Y le vamos a poner levadura. Nosotros queremos que esté rápido. Le vamos a poner una cucharada. Usted quiere pesarla. Siempre en la báscula. Si usted quiere hacerlo todo pesado. Siempre venimos a la báscula. Ahí ustedes me están viendo y empezamos a poner. Fíjese cuánto es. No es ni media onza. Lo que nosotros le estamos poniendo es. Vamos a ver. 0.4 de onza. Es una cucharada. Eso es lo que nosotros le estamos poniendo. Y se lo ponemos a nuestra masa. Que únicamente va a llevar sal. Le vamos a poner media cucharadita de sal. Aquí donde nosotros estamos trabajando. Vamos a ponerle. Bueno, esa es la cantidad de sal que lleva. Que viene siendo media cucharadita de sal. No es el cuarto ni es la cucharada completa. Porque si nosotros le ponemos demasiada sal. El pan nos va a quedar muy salado. Y también vamos a ponerle. Para endulzar nuestra masa. Si ustedes se están fijando. Prácticamente son pocos ingredientes. Lo que nosotros estamos usando. Cuando usted puede hacer el pan que yo estoy haciendo. Lo puede hacer con azúcar. Y lo puede hacer con atado de dulce. El atado de dulce le va a dar un mejor sabor. A la mezcla que nosotros estamos usando. Si usted se fija. Estoy midiendo media. Media taza de atado de dulce. Aquí en México. Se conoce como piloncillo. Si usted quiere saber. Cuanto mide la cantidad de dulce. Que yo voy a ocupar. Para darle sabor. A nuestra masa. Vamos otra vez a la báscula. Nuestra báscula está a cero. Nuevamente. Si usted se fija. Veamos. Vamos a acercar un poquito la cámara. Fíjese que está a cero. Y esto es lo que mide. Media taza de atado de dulce. 2.2 onzas. Esto no se lo vamos a poner a la masa. Esto lo vamos a diluir. En una taza de agua. Todo esto lo estoy haciendo. Para que sea mucho más fácil. Para nosotros trabajarlo. Y para que ustedes tengan bien claro. Que es lo que nosotros estamos haciendo. Taza de agua. 250 mililitros de agua. Ahora quiero enseñarles también. Que yo tengo una taza medidora. Esta taza medidora. Me mide. En onzas. Y me mide la cantidad también en mililitros. Entonces nosotros vamos a hacerlo en una taza de agua. Que serían 8 onzas. Hay unas tazas medidoras. Que traen los números hasta en alto relieve. Esas tazas duran un poquito más. Yo voy a agarrar en este momento el agua. Y se la vamos a poner a nuestra masa. Les decía yo que vamos a diluir nuestro atado de dulce. En el agua. Y lo ponemos todo. Acuérdense. Siempre que usted vaya a empezar una masa. Tiene que tener bien lavadita sus manos. Y no les digo que se hace con. O lo vamos a hacer con guantes. Porque no se puede. Es bastante difícil. Ya después el producto. Uno puede hacerlo ya en. Ya sin. Ya quiere terminar sus. Su producto. Lo puede hacer con guantes. Pero miren. Aquí va. ¿Qué es lo que llevaba? Nada más lleva sal. Levadura. Y lleva la miel. Atado de dulce. Aquí no lo hemos puesto todo. Vamos a. A medir. Cuanto le vamos a poner de grasa. O de manteca. Lo ideal es ponerle manteca vegetal. No hacerlo. Con margarina. El sabor de la margarina. Va a variar. En lo que es. En lo que es. En lo que es el pan que nosotros queremos hacer. Este pan. Que nosotros vamos a hacer. Es un pan. Netamente salvadoreño. Le vamos a poner. 10 onzas de manteca. Vamos a acercar. Vamos a acercar a la cámara. Para que ustedes puedan observar. Que son 10 onzas. Lo que nosotros le estamos poniendo. Manteca. Ya tenemos las 10 onzas de manteca. Manteca. Las ponemos en la mesa. Y empezamos. A integrar. Todos los ingredientes. Que nada más viene siendo. La levadura. La sal. Y la miel de atado de dulce. O miel de piloncillo. Y empezamos a revolver. Este pan que nosotros estamos haciendo. Es bastante rápido. Y sencillo de hacer. Y lo estamos haciendo con mucho gusto. Para todos mis amigos. Suscriptores. Que. Están llevando la hilación. De lo que nosotros estamos haciendo. Y como pueden ver. No es difícil. No hay que deshacer gran cosa. Porque no lleva azúcar. Y empezamos. A amasar. La cantidad que nosotros estamos haciendo. Es porque vamos a hacer una peperecha. Y el restante. Lo vamos a hacer unas guarachas. Les decía que íbamos a ponerle. Lo que era acabar. La taza de. De líquido. Y nos ha quedado un poquito duro. Pero todavía tenemos agua. Que sería la miel. Eso es lo que le va a dar sabor. A nuestra peperecha. Y a nuestras guarachas. Y a nuestras guarachas. Amplitud. Para poder amasar. Y empezamos a amasar. Como que ustedes estén. Lavando ropa. Para las personas que lavan ropa. En. En países de Latinoamérica. Centroamérica. México. Oterquía. En Estados Unidos. Prácticamente. Todo se mete. No se lava nada. A mano. Todo se mete en la lavadora. Y rápido. Pues se mete a la secadora. Ya estuvo todo. ¿Verdad? Miren que. Sencillo. Resultó. Hacer nuestras guarachas. Ya tenemos nuestra masa. Que prácticamente. No necesita. Amasarla mucho. Ya está lista. Entonces. Ahora vamos a. A partir. O dividir. Nuestra masa. En dos. En una. Vamos a sacar. Voy a pesárselas. Para que saquemos. Lo que vamos a hacer. Que sería una peperecha. Y esta cantidad. Va a ser de guarachas. Lo vamos a pesar. En este momento. Como siempre. Traemos nuestra báscula. Yo quiero que la vean. Hemos trabajado. Muy de cerca. Con nuestra báscula. Vamos a ponerla. A cero. Porque ya no. Ya no tenemos. Nada que ponerle. Para que sea más claro. Para nosotros. Qué cantidad de masa. Le vamos a poner. A una peperecha. Vaya. Y tiene. Para que sea exacto. Le vamos a poner. 14 onzas. 14 onzas. Sería una libra. Una libra. 14 onzas. Entonces. Vamos a dividir. La masa. En la mitad. Una libra. Trae 16 onzas. Entonces. 16. Más 14. Serían. 30 onzas. Entonces. Sería. De 15 onzas. La mitad. Quitamos. Son. 15 onzas. Tiene que tener. La mitad. Y 15. La otra mitad. Fijémonos bien. Allí hay 15 onzas. Ahí está la otra. 15 onzas. Exactamente. La misma cantidad. De llevar. La masa. Ahora. Vamos a estirar. Nuestra peperecha. Voy a enfocarme. Un poquito. El rostro. Eh. Para que sigamos. Haciéndola. La peperecha. Ya la hemos enseñado. En otro video. Pero. En este video. Que hemos hecho. Que es. Rápido. Sencillo. Yo quiero hacer. Una peperecha. Y quiero que ustedes. Me observen. Como la hago. Yo creo que. No está. Tan difícil. Agarramos. Un poquito de harina. La ponemos en la mesa. Quiero decirles. De que. Si los errores. Que ustedes ven. En el video. Es porque nosotros. No hemos editado. Nada. Todos los errores. Y todo lo que. Sucede. En este momento. Que estoy haciendo. Este pan. Ustedes lo están viendo. Y. Les pido disculpas. Por eso. Tenemos. Un bolillo. O rodillo. Que nos va a servir. Para estirar. Nuestra peperecha. Vamos a poner. Una lata. Aquí está. Nuestra lata. Esta lata. Va a ser. Nuestra peperecha. Para que la. La peperecha. No se nos pegue. Vamos a ponerle. Manteca. O engrasar la lata. La engrasamos. Todo el contorno. De la lata. Miren que fácil. Y ahí está. Esto es. Para que no se nos pegue. Ponemos a un lado. De la mesa. Nuestra lata. Y siempre. Con un poquito. De harina. Vamos a estirar. La masa. Que nosotros tenemos. Les decía. Que todos los errores. Se nos están viendo. Dentro del video. Así que. Vamos a ponerle. Un poco más. De masa. Le voy a poner. Tres onzas. Más de masa. Porque no nos va a alcanzar. Entonces. Vamos a reducir. Un poco. Las guarachas. Serían. Dieciocho onzas. Las que nosotros estamos. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho onzas. Le vamos a poner. A la base. Y la tapadera. Ahora. Empezamos. Ahí está. Dieciocho onzas. Y empezamos. A estirar. Yo quiero que aprendan. A usar este rodillo. En algunos lugares. Le dicen bolillos. En nuestro país. En México. Bolillos. Es otra cosa. Es un pan. Entonces. Nosotros. Estiramos. 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 Nuestra masa. ¿Qué? Sencillo. Nos está resultando esto. Si usted quiere adelgazar una parte de la masa Si usted quiere adelgazarla del lado derecho Pues le hace fuerza del lado derecho Si la quiere adelgazar del lado izquierdo igual Entonces ya que la tenemos estirada Empezamos a enrollarla en el rodillo Y la traemos hacia el centro Hacia donde nosotros estamos Agarramos nuestra lata Y empezamos a ponerla sobre la lata Ahora estiramos sobre nuestra lata Hacer llegar hasta los bordes de la lata Si se le rompe no se preocupe No se preocupe Que menos mal que nosotros tenemos como remendarla Al final de este video Pues no nos viene resultando como nosotros queríamos Por eso les decía yo que prácticamente sin editar Nosotros estamos haciendo Le hemos puesto dos onzas más de masa Que esto nos va a servir para Para remendar ¿Por qué razón nos está saliendo de esta manera? Es porque todo lo que estoy haciendo Se los estoy haciendo a ustedes Sin editar absolutamente nada Sería bien fácil y bien sencillo para nosotros Pues Ir editando Que en realidad editar también es bastante trabajoso Ahora que yo Pues no edito Que todo el video que nosotros estamos haciendo Nos va saliendo En el momento Miren que bonito Ya está estirado Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer yo Ahora? Para que la peperecha nos quede Mieluda Pues dependerá de la cantidad de miel Que usted quiera ponerle Yo tengo este dulce Atado de dulce Que es traído del Salvador Ya lo traemos molido Aquí en Estados Unidos Hay piloncillo Hay atado de dulce Pero la verdad es que No hay como deshacerlo Ustedes pueden fijarse La cantidad de dulce Que nosotros le vamos a poner A la peperecha Aquí tenemos una taza Todo esto que nosotros estamos haciendo Pues nunca lo he hecho yo Antes Este video lo estamos haciendo Cuando me refiero Que no lo he hecho antes Me refiero a la cantidad No a la peperecha La peperecha la hago Muchas veces Pero la cantidad es mayor Aquí le hemos puesto Una Una taza De atado de dulce O piloncillo Y le vamos a poner Media taza más Ahora miren La cantidad de De miel Que usted quiere darle A su peperecha Eso dependerá De como la quiera usted De mieluda Nosotros le hemos puesto Taza y media Ahora que ya tenemos Nuestra peperecha Ya lista La hacemos a un lado La harina que teníamos La ocupamos Para estirar La otra parte De peperecha De peperecha Que vienen a ser 20 onzas Ahí está Si no alcanzó A ver en el video Pues por fe creado Que 20 onzas Le estamos poniendo De masa Y empezamos a estirar Nuevamente Aquí estamos estirando La tapadera Ya estiramos La base Ahora siempre Para que Adelgazar las partes Por igual Lo recogemos Con el rodillo Y empezamos A darle A derecha A la izquierda O sea Hacia adelante Hacia atrás Para que nos quede Parejita La masa Que nosotros Estamos estirando Ahorita Para que no Se nos rompa Nuestra Tapadera Voy a ocupar Un rodillo Que tengo Que es un poco Más grande Este rodillo Que voy a ocupar Es de silicón Estos rodillos Aquí en Estados Unidos Son muy baratos En El Salvador Yo una vez Vi uno De este material Y era carísimo Aquí Carísimo Me refiero Que valía Como 50 dólares Aquí en Estados Unidos Este rodillo Es bien barato Cuesta 10 dólares Así que si ustedes Se encuentran En Estados Unidos Hágase de sus herramientas Sus herramientas Son Su rodillo Su báscula Sus tazas medidoras Todas esas son Herramientas Que le van a servir Que le van a servir Para que el pan Siempre le quede Igual Si usted Le pone A su pan Un poco de esto Un poco de lo otro Y un poco de aquello Puede ser De que un día Le quede un pan Muy delicioso Pero el día siguiente No le va a quedar Igual Y no le va a quedar Igual Porque usted No mide las cosas Entonces Hay que Tecnificarnos Hay que mejorar La forma De preparar Nuestras cosas Para que siempre Un producto Nos quede bueno Nosotros tenemos Que medirlo Tenemos que prepararnos Para que todo Nos quede medidito Aquí se nos rompió Un poquito Lo que vamos a hacer Es que vamos A ocupar De esta masa Que todavía tenemos Y la sellamos Esto ni se nota Cuando usted Está comiéndose Una peperecha Ni va a notar Que la peperecha Ha sido remendada Y que bueno Que nos pasan Estas cosas ¿Sabe por qué? Porque usted Ve un video En el que no suceden Errores Que todo está bien bonito Que todo se hizo A la perfección Pero usted no se da cuenta Las cosas que se han editado Las cosas que No salieron bien En el video Pues aquí Como yo no puedo Editar Pues prácticamente Todos los errores Y todas las dificultades Que yo he tenido Al hacer esta masa Que han sido mínimas Pues se notan Ahora Para que la peperecha Nos quede Bien Completamente Bien Del mismo tamaño Bajamos los bordes Mire como los voy bajando Aquí la peperecha Si usted se da cuenta Está lista Y no resultó Nada Difícil Mire que fácil Que sencillo Y ya está nuestra peperecha Ahora para que la peperecha Nos quede Roja Que es la característica Voy y traigo Azúcar pintada De rojo Yo tengo en esta bolsa Una azúcar Que he pintado De rojo Para cuando yo hago Peperechas Al final Al final Este color rojo Que yo encontré No era ni rojo Sino que rosado Pero A falta De pan Tortilla ¿Verdad? Miren que bonito Ya prácticamente Ya se le ve El color Que uno Quiere darle Esta es la peperecha Salvadoreña Aquí está lista La vamos a dejar Reposar Un par de Minutos Antes de meterla Al horno Y vamos a hacer Unas guarachas De la masa Que nos ha sobrado Que en realidad No es nada Prácticamente Es nada más Para quitarle Para darle gusto A nuestros suscriptores Que ellos querían Que hiciera guarachas Con unas dos guarachas Que nos salgan Pues van a tener La idea De cómo se hace Tengo una lata Más pequeña Vamos a hacer A un lado La azúcar roja Que ya no la vamos A necesitar Hacemos un rollito Este es un rollito Vamos a dividir La masa En dos Nos van a salir Únicamente Dos guarachas Pero como no son Nada difíciles Hacerlas Al final del video Pues nosotros Queríamos enseñar A hacer guarachas Y lo que hemos enseñado A hacer son peperechas Pero las guarachas También Son bastante fáciles Bastante sencillas De hacer Voy a poner azúcar En el recipiente Donde estuve pesando Ahora que ustedes Ya pueden ver La azúcar Vamos a hacer Las guarachas Y la estiramos La alargada Va a ser alargada Como un boomerang Y lo llevamos Hasta la mitad Fíjense bien Vamos a hacerlo Nuevamente Para que se fijen Como es la guaracha La estiramos Larga Y la traemos Hasta la mitad Luego Para que se nos Haga un poquito Como boomerang Entonces Le damos Hacia la izquierda Y hacia la derecha Y ya está Esta es la guaracha Salvadoreña La levantamos En azúcar Y la ponemos En la lata Otra vez Aquí tenemos Ya nuestro boomerang Lo traemos Hacia la mitad Y lo estiramos Arriba Y hacia abajo Y sobre todo A la izquierda Y a la derecha Ya tenemos Nuestra guaracha Y la levantamos En azúcar Ahí está Para que no tengamos Problemas A la hora De meter Nuestra guaracha Al horno Entonces Le vamos a hacer Unos hoyitos Los hoyitos Usted se los puede hacer Con un tenedor Fíjense Como los hacemos Para que Le sirven Estos hoyitos A nuestra guaracha Estos hoyitos Le sirven Para respirar Si usted No tiene Un tenedor A la mano Hágalo Con la raspa Con el raspador Viene Y pica Su guaracha Y ahí Está lista Tenemos La guaracha Salvadoreña Lista Esta no necesita Que le dé reposo La vamos a meter Para que nos quede Tostadita La vamos a meter Inmediatamente Al horno Yo quiero que vean Que también Estoy horneando En este momento Estoy horneando Unas conchas El video De conchas Ya lo hicimos Bueno Ahoritita En este momento No se los he hecho En Estados Unidos Pero ya me han visto Horneando Conchas Así que voy a meter Las guarachas Al horno Gracias a Dios Esta cocina En la que yo estoy Trabajando Es una cocina Que tiene Les decía Que es una cocina Que tiene Turbina Eso nos ayuda Para que el pan Salga rápido Quiero agradecerles Mucho a ustedes Que nos han permitido Entrar hasta La intimidad De su casa Y sobre todo Prestarme la atención De vida No se me aburran Si empiezan Un video Terminenlo ¿Por qué razones Digo esto? Porque es necesario Que nosotros Aprendamos bien Que es lo que Nosotros estamos haciendo Les agradezco De antemano No quiero alargar Muchísimo más El video Porque se hace Mucho más largo Y les agradezco Mucho Yo les voy a mostrar En una fotografía Como nos ha quedado Nuestras guarachas Salvadoreñas Así que Dios Me los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima